Yo quiero empezar por expresarle, como lo hice ayer, a la familia de Javier Ordóñez, nuestras condolencias y nuestra solidaridad. Lo hemos hecho, además, reconociendo la situación humana de la familia. En estas circunstancias, hemos buscado que a través de la Cancillería podamos facilitar la llegada de sus seres queridos en vuelos humanitarios. Entendemos el dolor que tiene la familia y yo quiero ser muy claro con ellos que estos hechos se van a investigar con total rigor y prontitud. Hoy, la Fiscalía General de la Nación ha abierto también el proceso de investigación con un fiscal delegado de Derechos Humanos. Se está haciendo también la investigación interna en el cuerpo policial y esperamos tener una respuesta clara para tener absoluta certeza sobre los hechos. La Fiscalía General de la Nación ha abierto también el proceso de investigación interna en el cuerpo de Derechos Humanos. La Fiscalía General de la Nación ha abierto también el proceso de investigación interna en el cuerpo de Derechos Humanos. La Fiscalía General de la Nación ha abierto también el proceso de investigación interna en el cuerpo de Derechos Humanos.